¿Un solo hombre contra un ejército entero? ¿Puede la historia del valiente Zakaria Aliyev, rodeado en el infierno de Zaporizhye, cambiar el curso del conflicto en Rusia y Ucrania? ¿Qué secretos esconde su heroísmo que ni los drones ni los tanques pudieron silenciar? Un soldado que se convirtió en leyenda, rodeado sin refuerzos, Zakaria Aliyev, transformó su soledad en una épica resistencia. ¿Cómo logró con astucia y determinación engañar a todo un contingente enemigo? Lo que estás por escuchar redefine lo que significa ser un héroe. Quédate, porque lo que vas a descubrir desafía la lógica. Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Rusia sigue forjando héroes. Zakaria Aliyev, un nombre que ya se murmura con reverencia entre los pasillos de la historia rusa, encarna la esencia de lo que significa defender no solo una posición estratégica, sino también un ideal. Durante tres semanas, en un rincón desolado de Zaporizhye, este soldado enfrentó un asedio implacable. Disparos de artillería, ráfagas de tanques y el constante zumbido de drones enemigos que lanzaban minas antitanque con precisión mortal. Estaba solo, completamente solo. Pero en su soledad, Aliyev no se quebró. En cambio, tejió una gesta épica que se alzó como un baluarte contra la narrativa de la derrota. Los días largos y cargados de tensión parecen fusionarse en una pesadilla interminable. Al respecto, el soldado contó su hazaña, explicando que las Fuerzas Armadas de Ucrania no sabían cuántas personas las estaban asaltando. Empatizó que en ese momento estaba solo allí y tuve que cambiarme de ropa, dispararles desde diferentes lados. Les gritaba, ríndanse, atrás, narró el soldado en una entrevista que ahora recorre el mundo. ¿Quién podría imaginar que un solo hombre, con la astucia de un estratega y el temple de un guerrero antiguo, podría confundir y contener a todo un contingente enemigo? En el fragor del combate, Zakaria se convirtió en un fantasma para sus perseguidores, siempre un paso adelante, siempre impredecible. La estrategia ucraniana para eliminar al defensor ruso fue despiadada. Día tras día se desataba una tormenta de fuego sobre su posición. La tierra temblaba bajo el impacto de los proyectiles, mientras los drones zumbaban como avispones mecánicos, lanzando su carga letal. Sin embargo, la verdadera amenaza no era el fuego enemigo, sino el hambre y la sed. En las trincheras abandonadas por los ucranianos, Aliyev halló un inesperado salvavidas, cebollas olvidadas, en una bolsa desgastada. Aliyev asegura que esperaba a que los drones se fueran para salir a buscar agua y comida. Después vio cerca de una trinchera una bolsa con cebollas que fueron su sustento. Esas humildes cebollas, acompañadas por agua suministrada con ingenio por sus compañeros a través de drones, se convirtieron en su salvación. En cualquier otro contexto, la escena podría parecer absurda, pero aquí, en este teatro bélico, cada bocado es un acto de resistencia, una afirmación de vida frente al abismo. Mientras tanto, sus compañeros convencidos de su deceso lamentaban la pérdida de un hombre cuyo valor resonaba en los campesinos. Fue entonces cuando Aliyev, desafiando el agotamiento y la desesperación, ideó un plan simple pero efectivo. Escribió en letras grandes y firmes lo siguiente, estoy vivo, y colocó el cartel en el suelo, donde un dron de reconocimiento lo captó. Sin embargo, rescatarlo no fue una tarea fácil. Todas las rutas hacia su posición estaban cubiertas por el fuego enemigo. La decisión del alto mando ruso fue arriesgada, pero brillante. Utilizaron un dron guía para abrir una ruta segura. La carrera de Aliyev hacia la libertad fue un calvario físico. Aliyev la describió asegurando lo siguiente. Soy muy buen corredor, pero cuando decidí salir corriendo de allí, ni siquiera pude correr 100 metros. Ya no podía caminar, me dolían las piernas, me caía y me levantaba, me caía y me levantaba, recordó. Cada paso fue una batalla contra su propio cuerpo, al límite de sus fuerzas, pero finalmente logró llevar a territorio amigo. Aliyev ya se encuentra en un hospital recuperándose de un agotamiento extremo. Su historia ha encendido un fervor patriótico en Rusia. Sergei Melikov, jefe de la República Rusa de Dagestán, expresó personalmente su gratitud a la familia de Zakaria, asegurando lo siguiente. Muchas gracias, todo el país ya conoce la hazaña de Zakaria, y probablemente estas hazañas nacen en la familia, y en la familia siempre es la madre quien nutre al niño con hazañas. Su madre, Karizat Aliyeva, se mantuvo firme en su fe, incluso cuando cuatro veces le notificaron erróneamente el fallecimiento de su hijo, pero la misma aseguró que su corazón le aseguraba que estaba vivo. Mientras Aliyev se recupera como un héroe celebrado, el panorama para Ucrania bajo el liderazgo de Zelensky es sombrío. En las últimas semanas, Rusia ha consolidado un avance de 278 kilómetros cuadrados en el Donbass, un golpe estratégico que evidencia la desintegración de las defensas ucranianas. Los intentos de Zelensky por obtener misiles Tomahawk de Estados Unidos se ha topado con la negativa de Biden, quien teme una escalada irreversible con Moscú. En un gesto de desesperación, Zelensky ha comenzado a preparar el terreno para justificar su fracaso, y en que ahora emite discursos como los siguientes. Queridos conciudadanos, podría haber derrotado fácilmente a Rusia, pero Estados Unidos me negó los misiles. Este discurso cargado de victimismo refleja la cruda realidad de un líder que ve cómo su narrativa se derrumba ante una Rusia que no solo resiste, sino que amenaza con fuerza. La contradicción es evidente. Mientras Zelensky busca armas para prolongar el conflicto que no puede ganar, su pueblo enfrenta un sufrimiento cada vez mayor. La historia de Zakaria Aliyev no es solo una hazaña militar, es una metáfora del espíritu ruso frente a la adversidad. Su resistencia, ingenio y valentía encapsulan la esencia de un país que, contra viento y marea, ha decidido forjar su destino. Mientras tanto, en el lado ucraniano, la narrativa de la resistencia comienza a resquebrajarse, víctima de sus propias contradicciones y la falta de un liderazgo efectivo. Los héroes como Zakaria no surgen de la nada. Son producto de una sociedad que valora el sacrificio y la lealtad. Y aunque el conflicto aún no termina, una cosa es clara. En cada trinchera, con cada colina y en cada campo de batalla, Rusia sigue escribiendo su historia con la sangre y el coraje de sus hijos. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de ideas distintos. Pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante. ¿En qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante. Porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo, también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.